¡Suscríbete! Bueno, pues la primera partida va a ser en Raid, luego la segunda la veremos y la tercera también, por supuesto, pero también vamos a hablar de varias cosas. Bueno, primero, ¿qué arma llevo? Llevo la MP7, por supuesto, luego llevo pues con lo que es línea dura, peso ligero, que son partidas bastante antiguas, la verdad. También llevo lo que es peso ligero, línea dura, condicionamiento extremo, creo que se llama, y manos ágiles, creo. No, perdón, se llama fuerza y llevo con lo que es un poco como condicionamiento extremo. Bueno, entonces, es que ahora mismo no me sé todavía las rachas, fijaos, o sea, es que me está costando todavía aprenderme las rachas, pero bueno. Entonces, ¿qué os vengo a decir hoy en estos vídeos? Bueno, las partidas que estáis viendo aquí son de duelo por equipos, la verdad. Entonces, estaba pues con todos mis amigos, que por cierto, muchas gracias a todas las personas que juegan conmigo, por supuesto, al Call of Duty Black Ops 2, o sea, se agradece, la verdad. Y bueno, pues, ¿qué vengo a deciros? Bueno, primera cosa, primer punto del día, el evento en directo. ¿Qué ha pasado con el evento en directo? Bueno, el evento en directo, vamos a hacer un pequeño cambio, y el evento en directo va a ser a partir de las 6 y media, o sea, apuntaros el evento en directo a las 6 y media, a las 18.30, hora española. ¿Por qué? Muy sencillo, porque a las 8 y media tengo que hacer lo que son unas cosillas importantes, entonces, más que nada, para que lo entendáis, y por eso he querido, pues, poner, es decir, empezar a las 7, a las 6 y media, porque es un día muy especial, por supuesto, tal, etcétera, ya sabéis, el día del padre es el sábado, por supuesto, entonces, hay que hacer cosillas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, recordad, el sábado a las 6 y media es el directo, hora española, en América Latina, no sé cómo será. Y ahora me diréis, ¿qué juego ha salido de las votaciones? Pues bueno, aquí esto es importante. Me ha encantado que hagamos lo que es, bueno, he hecho una encuesta y veo que ha habido gente que ha participado, o sea, eso me encanta, la verdad. Entonces, pues, yo creo que voy a hacer estas dinámicas más en mi canal, por supuesto, esto de hacer lo que son encuestas, en plan, si vosotros queréis que juegue a este, si juego al otro, tal, etcétera. Siempre va a haber 4 opciones, teníamos el Call of Duty Modern Warfare 3, Battlefield 3, Portal 2 y Wipeout HD Fury, que me he equivocado, en vez de poner R he puesto T, y sería como Futi, entonces me he equivocado. Y el ganador ha salido Call of Duty Modern Warfare 3, y ahora me diréis, oye, Juanjo, ¿pero qué es lo que vas a hacer en Call of Duty Modern Warfare 3? Pues la verdad, no tengo ni la más remota idea, a lo mejor jugaremos una partida de duelo por equipos, a lo mejor haremos infectado, a lo mejor haremos buscar y destruir, a lo mejor jugaremos kill confirm, baja confirmada, por supuesto, pero todo a su debido tiempo. Entonces, el sábado lo haremos a esa hora, ¿de acuerdo? Lo digo porque había gente que me dijo por Twitter, a mí me gustaría que saliera Battlefield, digo, ya, a mí también me encantaría, a mí me encantaría jugar a todos los juegos y estar aquí, pues, mucho tiempo en los directos, pero a ver, vamos a ver cómo lo puedo explicar, que me quedo un poquito afónico, también que hay que descansar un poco la voz, hay que, entonces, claro, requiere lo que es su tiempo y su esfuerzo, y entonces, claro, pues también no voy a estar haciendo un directo de 4 horas, es imposible, chicos, hay muchos que le están diciendo, no, haz uno de 12 horas, ostras, pues tendría la garganta jodida, por supuesto. Entonces, bueno, eso para empezar, luego, el evento en Twitch, el evento en Twitch, también haré otra encuesta, por supuesto, en la que vosotros vais a poder participar, por supuesto, y vais a elegir vosotros el juego, entonces, yo creo que voy a hacer como 4 juegos que tengo en mente, a lo mejor tengo pensado, por ejemplo, algún Skyrim, o algún, no sé, lo estoy pensando todavía, porque, fijaos, hasta el siguiente fin de semana, que va a ser el último fin de semana de este mes, entonces, haremos evento en directo en Twitch, por supuesto, y, bueno, más cosas que os quiero comentar, y para aprovechar este vídeo, bueno, pues, de todas formas, gracias a todo el mundo, los que han votado lo que es en Twitter, que ya la votación se ha finalizado, por supuesto, y el ganador ha salido Call of Duty Modern Warfare 3, lo vuelvo a repetir, es a las 6 y media el sábado, lo digo, para que nadie se diga, oye, Juanjo, es que no has avisado, yo estoy avisando ahora, y ahora es el momento, ¿de acuerdo? Entonces, apuntado en el calendario, en una agenda, en el teléfono móvil, o como queráis, chicos, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué puedo deciros de lo que voy a hacer ahora en Call of Duty Black Ops 2? Pues, primero, yo creo que va a ser importante, ¿por qué? Muchos me habéis estado diciendo una cosa, y es que, bueno, voy a echar un troguito de agua, con vuestro permiso, Ay, perdón. Es que, claro, cuesta hacer lo que son los vídeos así. Bueno, ¿qué puedo deciros? Bueno, me habéis dicho que me he equivocado en una cosa, en un título, que es oro y diamante. Vamos a ver. Primero, me tengo que sacar lo que son las armas de oro, y automáticamente, ya, las armas, o sea, el camuflaje de las armas, me sale de diamante. Y me diréis, pero, Juanjo, ¿tú vas a hacer un Road to Diamante? Sí, tengo pensado hacer lo que es un Road to Diamante. ¿Por qué? Porque veo que a vosotros os gusta. Digo, vale, de acuerdo, veo que todo el mundo está, que tiene ya todas las armas que están en oro, por supuesto, y entonces, digo, pues mira, si todo el mundo ha conseguido lo que son las armas, ¿por qué yo no? Y también, ¿dónde las conseguí? En Call of Duty Modern Warfare 3, tenéis todos mis vídeos de Call of Duty Modern Warfare 3, o sea, tenía todas las armas. Bueno, aquí se termina lo que es la partida, y directamente pasamos a la siguiente. ¿Y cuál es la siguiente partida? Pues el mapa favorito, Nooktown. Pero, cronometra del tiempo, ¿eh? Porque esta es la partida más rápida de toda la historia. Y es que me encanta este nivel, y es que yo creo que Nooktown es el único mapa que estoy jugando en Call of Duty, y las partidas como que se me hacen cortísimas, la verdad. Yo creo que es un mapa muy conocido. Bueno, también tener en cuenta que son mapas en las que no ha habido ninguna partida hackeada. Entonces, mejor que mejor. Entonces, bueno, seguía con mi MP7, con lineadura, fantasma, fuerza y condicionamiento extremo, por supuesto. ¿Y las rachas que tengo? Pues fijaos, tengo el UAV, el cazador y el paquete de ayuda. O sea, ya estoy empezando un poco, pues ahí, a configurarme lo que son rachas que sean, pues, más sencillas o que esté un poco como cogiendo el truco a cómo es este juego, porque a mí es novedoso todavía. Aunque ya esté en nivel 22, aproximadamente, creo, estoy. Entonces, bueno, seguiré haciendo lo que es esta dinámica si queréis. También vosotros podéis dejarme en los comentarios Oye, Juanjo, intenta hacer un Call of Duty Black Ops 2, no sé, el AI 2.0. Yo lo puedo intentar. Pero eso sí, partidas que sean hackeadas, entonces yo las voy a eliminar. Luego, más cosas que os puedo comentar. A ver, ¿dónde estábamos? Ah, sí, estábamos hablando de lo que es el directo y de las... Bueno, y de las armas de oro. Bien. Yo voy a empezar con lo que son las armas, o sea, voy a hacer una serie que veo que a todo el mundo os gusta lo que son estas series de Call of Duty, de sacarme las armas de oro, tal, etc. Lo hice con el Modern Warfare 3. Y entonces, ¿con qué voy a empezar? La arma que estáis viendo. Sí, voy a empezar con lo que es con la MP7, porque, primero, es un arma que me recuerda mucho a Call of Duty Modern Warfare 3, ¿de acuerdo? Y era un arma chetadísima, me acuerdo, con el silenciador y con carroñero. Era la hostia, la verdad. Entonces dije, pues mira, ya que me he acostumbrado un poco a lo que es a la MP7, pues entonces voy a empezar con lo que son estas armas. La MP7, si es un fusible o subfusible. Entonces empezaré con todas ellas. Ahora muchos me estáis diciendo que se utilice la AN, la AN-94, creo que es una variante de la AK-47. También me estáis diciendo... Bueno, sí, me estáis diciendo bastantes comentarios, que lo estoy viendo un poco por aquí, que me encanta que me dejéis comentarios, por supuesto, de consejos, que sobre todo me estáis diciendo que si las configuraciones que estoy llevando, que si, por ejemplo, llevo en puñadura o llevo alguna cosa, me estáis diciendo de que me lo quite. Entonces yo, o sea, yo a mí me encanta, de verdad. O sea, y es la primera vez que veo que muchos me lo estáis diciendo en los comentarios, que no veo predistiquitación. Y no sé si es manos hábiles, que yo creo que todavía sigo pensando eso, pero yo creo que me estáis diciendo muchísimos que no existe predistiquitación. Son en las ventajas o en las armas, creo que me habéis dicho. Entonces yo os voy a hacer caso. De todas formas, vosotros podéis seguir dejándome... Uy, ese que se ha caído, ¿lo habéis visto? Se ha caído el tío como en plan... Oh, Dios mío, adiós mundo cruel. Entonces, bueno, pues vosotros me vais a dejar en los comentarios, pues por ejemplo, voy a empezar con la MP7. Y con la MP7, hasta que no me la saque de oro, no procedo a la siguiente. Y va a ser así la metódica. Vamos a ver... Voy a echar otro trago de agua, porque ya la garganta me está diciendo... Diciendo, Juanjo, agua, agua. Ay, perdón. Entonces, bueno, pues esa va a ser la primera arma que yo voy a hacerme de oro. Ahora, vosotros podéis decirme, no, Juanjo, hazte las escopetas, hazte no sé qué, hazte no sé cuántos. Dejadme en los comentarios, pero primero, la de la MP7 y las demás. Todas me las voy a hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente que es Carrier. También es el duelo por equipos, por supuesto. Me encanta este efecto así en plan... Perfecto. Bueno, también, yo voy a deciros lo que es lo siguiente. A ver, en el directo de Call of Duty Modern Warfare 3, ya de la que estoy, voy a aprovechar... Bueno, aquí fijaos que me he cambiado lo que es... Ah, no, que no me he buscado. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Juanjo, por favor, aparece. Juanjo, ¿dónde está? Juanjo, ¿dónde está? Ah, que he entrado antes. Bueno, también estaba probando lo que es este arma. No sé si es la... Creo que esta es la Type, ¿veis? Fijaos. Esta es la Type, que la he querido probar. Y, no sé, yo la veía distinta del Call of Duty Modern Warfare 3, porque era balas de en plan... O sea, ráfagas de tres. Pero bueno, yo la voy a probar, por supuesto, y ya está. Aquí me vais a ver que voy a cambiar entre esta Type... A lo mejor me habré equivocado. Entre la Type y también la MP7, por supuesto. Pero la racha sigue siendo las mismas. UAV, el cazador, pa' que te ayuda. Y las ventajas siguen siendo las mismas. ¿Vale, chicos? Perfecto. Entonces, en cuanto al directo. A ver, yo en el directo lo que quiero es que juguemos todos. Ya sé que todo el mundo quiere jugar en modo infectado, tal, etc. Pero a ver, no os pongáis pesados en plan... Agrégame, 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 agrégame. ¿Por qué? Ya os he explicado, y yo creo que lo he explicado, como 3.227.468. Y a ver, yo puedo intentar agregar agente. Pero, si la Play me dice que por problemas no puedo agregar agente, entonces no puedo agregar. Y entonces, claro, pues eso a mí... A ver, me repatea. Y ya he dicho el motivo de por qué pasa esto. Hicieron la actualización de que la Play 3 fuera como la Play 4, que pueda admitir más de 100 amigos. Y no puede hacerlo, ¿de acuerdo? No puede hacerlo. Entonces, ya está. También, lo que no quiero en el directo, por favor, es... Soy hacker. No, no quiero ni hackers en el directo, ni quiero hackers en Call of Duty Modern Warfare 3. O sea, si eres hacker, lo siento, amigo mío. Pero es que no quiero jugar con trampas. O sea, es que... Perdón, me ha salido ahí un callo. Perdonad. Es que no quiero jugar con hackers. O sea, es que no. Sinceramente, no. Y en el momento en el que vea uno, digo, se acabó. Ya está. Así de simple. Porque es que no quiero jugar con hackers. La verdad. O sea, es que no quiero. Y bueno, ¿qué puedo deciros más? A ver, tenemos lo que es el directo. Del directo en Twitch, yo creo que os lo comunicaré también, por supuesto. O sea, no os preocupéis. También, bueno, yo creo que votaré por los juegos. Bueno, fijaos, ahí me he sacado lo que es el cazador y el paquete de ayuda. A mí me encanta el cazador. ¡Vuela, pájaro! ¡Wiii! Me encanta. Y, bueno, luego el paquete de ayuda, que también me gusta. Entonces, vosotros también podéis recomendarme rachas. Pero bueno, ¿me está gustando el juego? Por supuesto, me está gustando lo que es el juego. Me encanta, de verdad. Y poco más os puedo comentar. Entonces, ya hemos dicho lo que es el directo y poco más. Y a lo mejor, no sé si algún día subiré algún vídeo. O sea, a lo mejor algún día tendréis dos vídeos. No lo sé. No lo sé. Porque como ahora mismo tengo lo que es la Semana Santa. Entonces, pues a lo mejor, pues, primero, obviamente, tengo mis obligaciones. Por supuesto, que es estudiar. Que ya tengo los exámenes. Los tendré en abril, mayo, aproximadamente. No sé cómo irá la cosa. Bueno, ahí mi compañero ha dicho. Oye, Juanjo, ¿puedo cogerte el UAV? Digo, sí, adelante. Tú coge lo que es el UAV o el cazador. Y nada, para ti. Entonces, pues ya está. Entonces, bueno, pues, yo sí estoy jugando lo que es al Black Ops 2. Ah, bueno. Ah, sí. Se me había olvidado. El emblema. Me estáis diciendo mucho en los comentarios que estoy viendo los emblemas que, a ver, no se puede hacer. Digo, vale, de acuerdo. Si no se puede hacer, lo que es que muchos me estáis diciendo de copiar el emblema y ponértelo. Que si tengo que dejar, tenéis que dejar una cuenta, no sé qué, unas movidas que estoy viendo por aquí en los comentarios que me estáis dejando. Me habéis dicho que al final se parcheó. O sea, no puedo copiar lo que es el emblema desde una cuenta a la otra. O sea, me lo tengo que crear yo. Entonces, yo voy a ver lo que son tutoriales de cómo se crea el emblema de Derpy, que es el objetivo importante. Entonces, cuando tenga lo que son todas las cosas desbloqueadas, porque creo que tengo desbloqueado... Bueno, yo creo que no llega ni a la mitad de las cosas. Porque a lo mejor para hacer un ojo, para hacer la nariz o alguna cosa, necesito tres cosas y a lo mejor de esas tres solo tengo una. No lo sé. Entonces, yo creo que debo de... Entonces, yo creo que debo de seguir jugando. Entonces, no sé si hacerme un emblema provisional o poner algo. No lo sé. Y yo creo que también me tenéis que ayudar un poco con el color. Sobre todo para lo que es el color de Derpy, los ojos, el pelo, tal, etc. Yo creo que eso me va a costar bastante, la verdad. Entonces, bueno, amigos. Pues, a ver si me dejo algo más en el tintero. Me preguntaréis, ¿Juanjo, harás directos ahora que estás en Semana Santa? No. No voy a hacer más de un directo. No por nada, sino porque quiero mantener lo que es esta dinámica hasta verano. Porque a lo mejor en verano, digo, yo que sé, cambio la rutina y digo, hacemos dos directos a la semana. Por ejemplo. No lo sé. Entonces, bueno, y también voy a ver cómo voy a estar yo en verano. También cómo voy a estar en mayo, tal, etc. Por supuesto. Y ya está. Entonces, bueno. Resumidas cuentas para todo lo que habéis comentado en el vídeo. Entonces, a ver. Directo de Call of Duty Modern Warfare 3. ¿Cuándo? El sábado. ¿A qué hora? Las seis y media. No va a ser a las siete debido a que tengo ciertos asuntos importantes. Entonces, por eso lo he cambiado la hora. Va a ser a las seis y media. También, ¿de qué juego Call of Duty Modern Warfare 3? No hackers, por favor. Y no empecéis con eso de agrégame, 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 agrégame. Por favor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso para empezar. Luego, el directo de Twitch va a ser el próximo sábado, por supuesto. ¿De qué juego? Pues ya haré lo que es la encuesta, por supuesto. En el momento en el que termine el directo, haré la encuesta. También, el directo de Twitch. También lo de los emblemas, ya lo he dicho. La serie de Road to Diamante, lo vamos a llamar. O Road to Gold. No lo sé, como queréis llamarlo vosotros, chicos. También dejádmelo en los comentarios. Si os gusta Road to Gold o Road to Diamante. Aunque me digáis, es lo mismo. Lo sé. Pero ya sé que cuando tenga todas las de oro. Automáticamente me da la de Diamante. Lo sé. Entonces, vosotros podéis opinar. Entonces, voy a empezar con la MP7. O sea, la MP7 va a ser el arma importante. La primera va a ser la que voy a empezar. Entonces, creo que tengo 3 o 4 camuflajes. Y creo que la mayoría son en plan tiros a la cabeza. Entonces, digo, bueno, pues mira. Por intentar conseguirlo. Oye, ¿qué pierdo? Pues ya está. Entonces, empezaremos con la MP7. Entonces, no sé si esta es de fusiles o subfusibles. Entonces, a partir de ahí, voy a empezar a hacer lo que son los camuflajes. Cuando tenga todos los camuflajes y conseguirla de oro. Digo, chicos, ya tengo la MP7 de oro. Y entonces, ya continuaré con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y también hasta que tenga lo que son todos los elementos del emblema. Empezaré a hacer lo que es el emblema. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, todo a su debido tiempo. Entonces, bueno, yo creo que ya no me dejo nada más en el tintero, por supuesto. Si tenéis alguna pregunta, dejármelo en los comentarios, por favor. Entonces, ¿qué os puedo decir? Bueno, pues os espero en el directo del sábado. Que, como he dicho, es a las 6 y media. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, amigos. Pues, yo creo que no me dejo nada más. ¿No? El directo, tweet, tal, etcétera. ¿Todo? Vale, pues todo está perfecto. Entonces, bueno, yo creo que ya nos estamos acercando a lo que es al final del vídeo. Por supuesto. Entonces, bueno, amigos. Pues, ostras, cómo se lo ha cargado el compañero. Perfecto. Bueno, aquí cojo también lo que son otras armas para probarlas. A ver qué tales son. Las miras, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver. No veo nada por aquí. No veo nada por allá. ¿Dónde están los enemigos? Aquí la gente campea. Y yo he visto muchos francos y muchas de 4s este juego. Y bueno, amigos. Aquí se termina. Espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Y lo que digo siempre. Comentar, suscribiros, darle me gusta, favoritos. Y nos veremos en el próximo vídeo, chicos. Así que, ¡nos vemos! ¡Adiós!